Residentes en el sector Juan Pablo Duarte del municipio de Pimentel protestaron este viernes porque según ellos pretenden cerrar una cañada por donde desemboca el desagüe del sector. Somos una comunidad con más de 30 años viviendo aquí. Sucede que pasa una cañada que desemboca a un terreno de los días, el cual ellos adquirieron teniendo esa zanja ahí, y esa zanja trae un desagüe desde la Independencia, Gastón Efe de Linde y Las Mercedes. Y hoy ellos quieren construir unos apartamentos y nos cerraron la zanja. Están en su greda trabajando, parán en greda, la zanja a Tatapá mandan un papel primado, yo no sé por qué, entonces nos dan 60 días para nosotros saber el problema del agua. Esa agua no es un desagüe de nosotros, sino un desagüe del pueblo. Entonces nosotros estamos esperando de dialogar con esa persona, ellos nos piden un diálogo y queremos dialogar con ellos, porque nosotros queremos que se resuelva el problema aquí en Chulín, porque hay un brote de dengue, el cual está afectando a los maladores de aquí, ya está muerto, ha habido por el dengue, y nosotros queremos evitar esa problemática. El representante de los dueños del terreno por donde cruza el desagüe, explica qué pretenden realizar con el mismo. Es al contrario, lo que yo voy a tratar es de solucionar un problema que tiene más de 20 años. O sea, la zanja que corre por medio de Chulín y que corre por detrás, por una orilla de mi finca, va a correr por las calles. A alguna gente no le interesa que yo lo solucione de la manera que lo tengo que solucionar, y han creado un conflicto con eso. En cámara, José Tifa para NTN, Joanny Cordero.